Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte a un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Oh 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 Gracias por ver el video.